Hoy en la, que esperamos en la final, ya se va la caravana de Puerto Alegre, yo continuo a la cadena de Chepetele, de la mano de Puget, hoy en la, que esperamos en la final, ya se va la caravana de Puerto Alegre, yo continuo a la cadena de Chepetele, de la mano de Puget, hoy en la, que esperamos en la final, ya se va la caravana de Puerto Alegre, yo continuo a la cadena de Chepetele, de la mano de Puget, hoy en la, que esperamos en la final, ya se va la caravana de Puerto Alegre, yo continuo a la cadena de Chepetele, de la mano de Puget, hoy en la, que esperamos en la final, ya se va la caravana de Puerto Alegre, la madre de Puget, hoy en la, que esperamos en la Puget, Están todos cagados, están muertos de miedo Saben que si se juegan, lo cogemos de nuevo Algo va a repetir, no va a dar a ti A ver, no están muertos, no saben no se juegan Están todos cagados, están muertos de miedo Saben que si se juegan, lo cogemos de nuevo Algo va a repetir, no va a dar a ti A ver, no están muertos, no saben no se juegan Están todos cagados, están muertos de miedo Saben que si se juegan, lo cogemos de nuevo Algo va a repetir, no va a repetir, no va a dar a ti A ver, no están muertos, no saben no se juegan Están todos cagados, están muertos de miedo Saben que si se juegan, lo cogemos de nuevo Algo va a repetir, no va a repetir, no va a dar a ti A ver, no están muertos, no va a repetir, 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 no va a Están todos cagados, están pronto de miedo, saben que si se fuera nos ponemos de nuevo, nos ponemos de nuevo, tanto va a tener miedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!